Según la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población tiene odontofobia, o lo que es lo mismo, miedo al dentista. Por eso, muchas clínicas dentales incluyen ya tratamientos específicos para estos pacientes, digamos, miedosillos. Así, pueden ir al dentista y sentarse en el sillón sin ningún problema. El método Sedentis es un sistema que utilizamos las últimas técnicas que hay hoy en día en sedación, en sedación consciente, bajo la supervisión de un anestesista especializado en odontología, con lo cual garantizamos que el paciente no notará nada antes, ni durante, ni después del tratamiento.